Esto me lo contó mi abuelo, cuando él estaba joven dejó su pueblo natal que estaba a las orillas de Tlaxcala y se vino a vivir en la ciudad de México, y estuvo trabajando de lo que fuera, hasta que por fin pudo encontrar trabajo estable en una constructora, como peón de albañil, pasó tiempo, hasta que por fin dio con una casa donde vivía una señora, ya muy grande de edad, y ella le rentó un cuarto, la señora tenía cerca de 80 años, a pesar de ser una señora muy grande de edad, era muy lúcida para hablar, y la señora le dijo que si le ayudaba con los que hace desde el hogar, no pagaba la renta de su cuarto, mi abuelo encantado con la idea, le ayudaba después del trabajo a la señora, en lo que fuera, mi abuelo decía que la señora tenía hábitos muy raros, como que duraba horas en el sol, y no le encandilaba, ni mucho menos tenía la piel morena por lo quemado, jamás la vio bañarse, pero jamás llegó a ver feo, y otra cosa era que solo comía unas barras de color café, que un muchacho le llevaba cada primero de mes, la señora decía que eran barras de proteína con medicamento, así estuvo cerca de 5 años, y se hicieron muy buenos amigos, mi abuelo aprendió el oficio de electricista, y empezó a irle bien económicamente, la señora le dijo, que si le hacía el favor de vivir en la casa, el poco tiempo que le quedaba, porque ella sentía que ya estaba en las últimas, una noche la señora le habló a mi abuelo, y cuando fue, la señora le dijo que ella jamás le haya pedido un favor, que no se lo pagara, pero que en esta ocasión era especial, que si le podía contactar a unos familiares suyos en Estados Unidos, para que vieran lo de su casa y su sepelio, mi abuelo se lo prometió, y logró contactarlos, pero jamás supo si eran hijos, sobrinos o nietos, ellos solo se referían a ella como la señora, como que ellos sabían a qué hora falleciera la señora, porque la noche y la hora, que el abuelo siguió cuenta, que había fallecido la señora, a los minutos tocaron la puerta, mi abuelo dice que eran unos señores altos, como de 2 metros, muy güeros, y con los ojos grises, y no hablaban casi nada, cuando suben a ver a la señora, mi abuelo quiere hablarle un servicio médico, para recoger el cuerpo, pero estos hombres dicen que no es necesario, que ellos verán ahora por ella, y le hacen que se retire de allí, esa noche llegó otro carro, con más gente alta y güera, y sacaron el cuerpo, en una bolsa negra, mi abuelo bajó para ver en qué podía ayudar, y ve que en el patio hay una bolsa negra, y dentro, había a lo que él dice, mucha como piel humana, como si se le hubieran quitado a alguien, mi abuelo asumió que era de la señora, y asustado quiso agarrar sus cosas, e irse lo más rápido posible, pero cuando estaba por salir, uno de esos hombres altos lo paró en la puerta, le dijo que la señora siempre habló muy bien de él, que era un hombre honesto, y siempre trató a la señora con respeto, que si era de su interés, podían dejar en la casa su nombre, como agradecimiento, pero él lo rechazó, e hincado a las pies del señor, empezó a llorar, rogando que no le hicieran nada, que no lo mataran, el hombre alto le dijo que no se asustara, entiende que tenga motivos para asustarse, pero que a él no le harán nada, que era una orden directa de la señora, mi abuelo asustado, aún no sabía si esos hombres eran buenas personas, uno de ellos le dice, que la señora comentó, que él siempre tuvo la idea de quererse irse a Estados Unidos, y si eso era lo que quería, ellos lo podían ayudar, le dieron una fuerte suma de dinero, y le dijeron que tal día, a tal hora, por la entrada de Estados Unidos, podía pasar caminando por la línea, sin ningún problema, que su gente lo arreglaría todo, mi abuelo aún asustado, convenció a un amigo suyo, y que cuando llegó el día, fueron, y en efecto, cruzaron por la línea, y donde estaban los guardias, estaban dos hombres, igual de altos y güeros, y nadie los molestó, mi abuelo después de eso, empezó a hacer su vida en Estados Unidos, y ahí conoció a mi abuela, mi papá me contó esa historia, y a pesar que suena súper loca, yo le creo a mi abuelo, que Dios lo tenga en su santa gloria, saludos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber que es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.